Aquí tenemos al Sheriff. La Scroll Sheriff de la O. Aquí tenemos el grabado una vez más sobre la Liberty del año 2020. Bonito trabajo, bonito fondo. Bastante bien elegido a mi modo de ver. Y aquí tenemos el reverso, una vez más, de la Liberty tradicional. Y mostraros también, como siempre, el certificado de autenticidad, coincidente en imagen, las condiciones de la Bebu y las condiciones de la edición en color. De 100 piezas, número 53. Bueno, una vez más, en caja rígida y caja de color. Muy bonita. Pronto, siguiente. ¡Gracias! 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 ...